TRIVIA CANAL 22 Nombre del conductor de Mecanso Ganso ¿El conductor? No. Ahí ahora sí se me olvido. Fernando Rivera Calderón. Y de la banca. ¿En qué se irá? Sí. El monocordio. Menciona a dos personalidades que haya entrevistado Silvia Lemus dentro del programa de Tratos y Retratos. Carlos Monsiváis. Gabriel García Márquez. Jorge Volpi. Y... Se me está en el tipo. Ignacio López Tarso. Fecha de la primera transmisión de Canal 22. Sé que es en junio. En el 97. 98. Sé que fue en el 93. El 23 de junio de 1993.